Muy buenas tardes a todas las personas que están siguiendo la página de Vencedores del Alcoholismo Somos Vencedores Radio, una vez más estamos acá con ustedes para compartir un programa más de Vencedores Radio Queremos bendecir tu vida a través de un tema muy especial que hemos traído para compartir con ustedes Pero también les pedimos que compartan nuestro programa para que podamos llegar a más personas que necesitan de una palabra de esperanza Así de que, muy buenas tardes, muchísimas gracias por darnos permiso para entrar a la intimidad de sus hogares Pero también aquí tenemos a mi querido compañero de fórmula, Alfredito Vázquez, ¿cómo está Alfredito Vázquez? Gracias a Dios Pastor Víctor, bendecido, ya listo para un programa más de Vencedores Radio Y a ustedes, saludándolos siempre acá desde el Centro Histórico Casa de Transformación Vencedores Segunda Avenida 968 de la Zona 1 Aquí está Casa de Transformación a la orden Si usted tiene una persona con problemas de alcoholismo, alguna adicción, problemas de depresión O cualquier situación que tenga que esté atando a una persona que no lo deja salir normalmente a su vida Pues acá estamos, como Casa de Transformación, ¿verdad? A eso nos dedicamos, aquí se trabaja con el amor de Jesús Y el Pastor Víctor está las 24 horas listo, presto y dispuesto para servirles a todos ustedes, ¿verdad? Realmente esa es la visión y la misión de Vencedores Y por eso tenemos ya esta Casa de Transformación como la fundación, ¿verdad? Es la primera Casa de Vencedores Y para la gloria de Dios, pues es nuestra Casa Fundadora, ¿verdad? Porque estamos listos para empezar a trabajar en dos más Pero estamos aquí siempre a las órdenes, ¿verdad? Usted puede llamarnos, ahí está el botón de WhatsApp en la página Puede escribir usted y con mucho gusto le vamos a atender en cualquier momento Pero también tenemos nuestro programa para esta semana, ¿verdad, Pastor? Las actividades de Vencedores Porque cada semana tenemos programas diferentes, actividades diferentes Precisamente para eso, ¿verdad? Nosotros estamos buscando el engrandecimiento de la familia El apoyo a la familia, la recuperación integral Porque no nos interesa solo levantar a una persona que bebe O a la cabeza de hogar que cayó en alcoholismo, no Nosotros vamos por algo más Nos interesa levantar a las familias guatemaltecas, ¿verdad? Que vayan recuperándose, que se liberen de esas ataduras Que por mucho tiempo ha dejado que no avancen, ¿verdad? Que no se supere Y por eso tenemos nuestro encuentro de matrimonio, ¿verdad, Pastor? Así es, compañero Alfredito Este sábado estaremos en el seminario de una vida de pacto Muchos matrimonios serán edificados Muchos matrimonios encontrarán un sentido de compromiso Porque muchas veces pareciera que el comprometerse El tener compromiso con una persona para serle fiel Para llevarla a una vida de bendición, de paz, de felicidad Pues muchas veces no existe en las parejas ¿Por qué? Porque no hay una vida de pacto No existe una relación en el cual rige a un pacto a cumplir Y es bien importante esto, querido Alfredito Tener un compromiso con la persona Saber que vivimos no sólo para servir a Dios Sino también vivimos para hacerles feliz a las personas que nos rodean Así es, este seminario de matrimonios Con el tema una vida de pacto, ¿verdad? Realmente es para ir aprendiendo Realmente todo este seminario para matrimonios Es muy enriquecedor Para todas las parejas, las familias Que estamos en esa lucha día a día, ¿verdad? Para superarnos, para mejorar nuestras relaciones Intrafamiliares En fin, va a ser de mucha bendición Ese va a tener lugar acá en la cuarta avenida Y décima calle de la zona 1 En el anexo de la Cámara de Comercio Ahí en la mera esquina está el edificio de la Cámara de Comercio Y a un costado pues está ese lugar muy bonito Donde va a ser realizado este seminario, ¿verdad? Va a ser de mucha bendición Todavía tenemos lugares Si usted quiere inscribirse con su pareja Pues puede comunicarse al 4740-3644 Repitiendo 4740-3644 Ahí puede usted comunicarse O a través del botón de WhatsApp Que está en la página también Usted puede escribir Con mucho gusto Se le va a brindar la información, ¿verdad? Muchas personas les gusta solo por WhatsApp Pues ahí está El botón de la página de vencedores Ahí puede usted solicitar la información Y para inscribirse, ¿verdad? Todavía tenemos lugares Va a ser un estupendo seminario Ya tuvimos uno, ¿verdad? Este es el número dos Así que seguimos en esa lucha Por seguir superando Y seguir ayudando a las familias guatemaltecas Pero también tenemos ya organizado Nuestro evento de hambre y frío ¿Verdad, Pastor? Así es Creo que una vez más Vencedores del hambre y frío Se está preparando para salir a las calles Con el único objetivo De ir a dar amor A dar alimento Pero sobre todas las cosas A brindarles una esperanza de vida Una esperanza de transformación A aquellas personas Que están abandonadas totalmente en las calles Tal vez por un concepto Que los invadió Los sucumbió A la drogadicción Al vicio O simplemente Ellos tomaron la decisión De que ya no Ya no Ya no pueden O ya no podían existir En relación con las demás personas Se abandonaron Se aislaron de la sociedad Se aislaron de la familia Y pensando Que es La mejor forma De ya no Dañar a una familia Porque hay decisiones así Cuando Hemos salido A las calles Pues Hemos podido platicar con ellos Y a veces Nos han dicho Yo me alejé de mi familia Porque ya no puedo Dejar de tomar O yo me alejé de mi familia Porque les hice Mucho daño Pero Cuando llegamos nosotros Y les hablamos Del amor de Dios Les hablamos De que Hay una esperanza De vida Que hay una Hay una solución Para ese problema Que esa persona Pues No está Perdida totalmente De esperanza Sino existe un Dios Que puede recuperar la vida Y esas personas Pues Muchas de ellas Se han dado la oportunidad Y aquí Están con nosotros Están Transformándose Sus vidas Están Incluso Reconciliándose Con sus familias Y eso es una bendición Querido Alfredo Así es Correcto Si definitivamente A eso vamos Verdad Vamos a las calles A llevarles una cenita De amor Llevarles oración Llevarles un abrazo Ropita En fin Decirles que Tienen ellos Una esperanza todavía Tienen esperanza Y que el Señor Está con los brazos abiertos Para poder rescatarlos Verdad Lastimosamente Pues algunos Están entregados A las calles Pero Hemos visto en otros Que si tienen El deseo De levantarse Realmente Verdad Este 8 de octubre Ya estamos preparando El equipo De hambre y frío Toda la logística Para poder Llevar a las calles Esta vez Vamos a llevar Una cena De sopita De pollo Verdad Con sus Pechuguitas Ahí Realmente Queremos Tratar bien A esta pobre Gente Que está en las calles Y que no tiene Nadie Por ello Verdad Están abandonados Prácticamente Hay situaciones Que hemos llegado A las calles De Guatemala Y nos dicen Que a veces Tienen dos Tres días De no comer Verdad Solo están Consumiendo Y bebiendo Entonces Realmente Por ello Por ello Vamos Verdad Recuérdense Que Nuestro Padre Jesús Vino a la Tierra Por los Enfermos Por los Abatidos Por los Necesitados Verdad Para eso Vino Él a la Tierra A salvarlos Y a decirles Que hay una Esperanza De vida Que ellos Pueden salir Adelante Claro que Si va Pastor Así es Creo que El caer En un Vicio No es El fin De la Existencia Tampoco Es la Derrota Absoluta Creo que Hay esperanza Y si Dios Dice en Su palabra Que hay Esperanza Para aquel Que vive Entre los Vivos Dice la Palabra Del Señor Porque Mejor es Perro Vivo Que León Muerto Creo que Mientras Tengamos Vida Mientras Podamos Respirar Mientras Tengamos El privilegio De abrir Los ojos Cada mañana Creo que Es La Oportunidad Y la Esperanza Que debemos Detener Que podemos Corregir Nuestra Vida Que podemos Envendar Nuestros Errores Que podemos Arrepentirnos Y volver Nuevamente Al camino Que un día El Señor Nos enseñó Nos mostró Y Que no decir Volver A nuestra Familia Que aunque Por muy Enojados Que estén Siempre Siempre Tienen Eso De volver A darnos La oportunidad Para poder Restablecernos Correcto Definitivamente A nadie Le gusta Ver a su Familiar En la calle En condición De calle Verdad A veces Se aburren O Se desesperan Y realmente Ya no se preocupan Por ellos Pero Realmente A eso Vamos nosotros Verdad A decirles Que si se puede Levantar Que el amor De Jesús Está ahí Dispuesto Para tenderles Una mano Verdad Si ustedes Quieren Apoyarnos En estas Cenitas De amor Sopita De pollo Vamos a dar Con su Cafecito Su panito Pues pueden Comunicarse Al 3050 7377 Ese es El contacto Directo Con nuestro Director De hambre Y frío Nuestro Compañero Y hermano Cristian Tobar Verdad Él Ahí los Atiende Gustosamente Y Les saludamos Acá A nuestro Hermano Cristian Por donde Quiera que ande Porque anda Trabajando Siempre Igual a su Esposa Daniela Verdad Y todo El equipo De vencedores Del hambre Y frío Que ya se Está coordinando Para este Bonito Evento Que va a ser El 8 De octubre Recuerde 3050 7377 Es el contacto O puede usted Venir aquí A la Casa De Transformación Aquí es Un centro De acopio Para cualquier Actividad De vencedores Usted puede Venir acá A dejar Su aporte A dejar Ropita A dejar Víveres A dejar Desechables Si usted quiere Aportar En fin Todo es bienvenido O si quiere usted Dar su aporte Monetario Su valor De la cenita 10 quetzales Pues con mucho gusto ¿Verdad? Puede llamar al número Y con mucho gusto Le vamos a atender ¿Verdad? Así es Creo que Todos estamos Al expectativo De que va a pasar Que es lo que Pretendemos Este Evento De vencedores Del hambre y frío Lo único que queremos Es llevar esperanza A las personas Llevar una palabra Pero también Llevarles algo Que comer Si tú quieres Unir Con nosotros Para llevar a cabo Aportando El valor De una cena O más Si Dios Le ha bendecido Pues será De mucha bendición Para nosotros Lo único que queremos Es que seas Partícipe En esta Gran bendición La palabra del Señor Dice que Bienaventurado aquel Que dé Al pobre ¿Por qué? Porque en el día malo Jehová se acordará De él Jehová Lo ayudará Así de que Estamos ubicados En la segunda Avenida 9 guión 68 De la zona 1 Aquí En Casa de Transformación Vencedores Te podemos esperar Te podemos atender Podemos estar acá Esperando Esa bendición Cuando sea El momento Que Dios ponga En tu corazón Para venir a bendecir A esas personas Que están En condición de calle Así es Gracias a las personas Que ya están En el chat Que ya están Interactuando Realmente Nos motiva A seguir adelante ¿Verdad? Y traer Todos estos temas Porque siempre Lo que queremos Que es traer Temas De actualidad En cuanto al proceso De rehabilitación El proceso De recuperación El proceso De transformación Y que realmente Son temas Que nos van ayudando ¿Verdad? Lo importante Acá es Ir recibiendo Toda esa Temología Que aporta Vencedores Tanto en el programa De radio Como en el programa De los lunes Y el programa De los viernes ¿Verdad? Porque Tenemos muchos compañeros Que no se pierden Los programas De vencedores ¿Verdad? Entonces Ellos realmente Están aprendiendo Están Enriqueciendo Ese proceso De rehabilitación Igual a todos Los compañeros De los grupos De whatsapp Que por supuesto Es muy necesario Que también ellos Reciban Todos estos temas ¿Verdad? Aparte Si usted quiere Algún tema Que ya hemos Brindado En vencedores Tanto en vencedores Radio Como en los programas De los lunes Y los viernes Pues Recuérdese Que tenemos Nuestra biblioteca En youtube En la página De vencedores Del alcoholismo En youtube Ahí tenemos El archivo De todos los programas Que se han realizado ¿Verdad? Ahí hay temas Importantísimos Bien Desarrollados Y usted puede verlos ¿Verdad? Realmente Eso es lo que le recomendamos A los compañeros Que están iniciando El proceso O que están En los grupos De whatsapp Porque ahí tienen ellos Realmente Los videos Para poder Ir aprendiendo ¿Verdad pastor? Eso es lo que necesitamos Así es Creo que La formación También necesita Información Si no nos informamos Acerca De qué necesita El proceso Cómo poder Llevar un proceso Fructífero Un proceso Maduro Un proceso Seguro Creo que Necesitamos De información Necesitamos Que vayamos A la biblioteca De vencedores Del alcoholismo Y nos llenemos De esos temas De suma importancia Porque nosotros Los vencedores Pues antes De tratar un tema Tratamos la manera De llenarnos A nosotros mismos Llenarnos Del tema Para poder Compartir Y los temas Que están En la página De vencedores Del alcoholismo Son temas Que aparte Que han sido Bien elaborados También Han sido Inspirados Por el Espíritu Santo El poder De Dios A través De esos temas Es transformador Así es Definitivamente Es valiosa Esa biblioteca Que tenemos Y que realmente Está a disposición De todos ¿Verdad? Cualquiera Que es seguidor De la página De vencedores Pues puede Accesar A esta Biblioteca ¿Verdad? También queremos Agradecer A todas las personas Que nos sintonizan En toda la República De Guatemala En los 22 departamentos Tenemos Seguidores Y tenemos Muchos vencedores ¿Verdad? Les mandamos Un gran saludo Igual a las personas Que nos sintonizan En El Salvador En Centroamérica En Nicaragua En Honduras Parte de México Y en los Estados Unidos Donde tenemos Muchos compatriotas Y muchos seguidores De vencedores Que se ascriben A la página Y nos Nos mandan Su reporte En cada programa ¿Verdad? Aquí tenemos Ya en el chat Varios Desde Estados Unidos Les mandamos Un gran saludo Y muchas bendiciones ¿Verdad? Realmente nos alegra Que ustedes A la distancia Estén recibiendo Todos esos temas Que con mucho cariño Con mucho amor Y con mucha fe Mandamos Para que ustedes Vayan enriqueciendo Y logremos Como dice nuestro hashtag Una Guatemala Libre de alcoholismo ¿Va Pastor? Así es Creo que el objetivo Principal es eso Que Guatemala Se ha liberado Del alcoholismo De la drogadicción Que está Radicada En las familias Y en las personas Hoy en día Ya no es De sorprenderse Ver a una niña A un niño Ya intentando Fumar Intentando probar El alcohol Creo que Tenemos que hacer algo Como guatemaltecos Como hermanos Como hijos de Dios Tenemos que luchar Para que nuestro país No caiga Más y más Como ha sucedido Porque hemos tratado Aquí en el programa De Vencedores Radio La estadística Del consumo Del alcoholismo Acá en Guatemala Estamos en tercer En tercer grado Creo yo Eso no tiene que ser así Somos un país Muy bendecidos Donde hay Mucho más Cristianos Donde todo mundo Tiene principios Y valores Espirituales Pero que muchas veces Nos hemos acomodados Muchas veces Nos hemos Quedado En cuatro paredes Necesitamos Sacar Manifestar Nuestra fe Al mundo La palabra del Señor Dice No te pido Cuando Jesús Estaba orando Él estaba orando Y decía No te pido Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mundo ¿Por qué no nos quita En el mundo? Porque necesitamos Ser luz Para el mundo Ser sal Para el mundo Que nosotros Seamos Los que le demos Un sabor Diferente A la vida Un sentido Diferente A la vida Enseñarles A las personas Desde la intimidad De nuestros hogares Que hay una forma De vivir la vida Sin necesidad De ninguna bebida Correcto Y recuérdese Que realmente Uno quisiera Ayudar A muchas personas A todo el mundo Uno individualmente Pero a veces No se puede ¿Verdad? Por la situación Económica Por el trabajo Pero con una persona Que usted ayude Que le brinde Esa ayuda Uno Imagínese Si cada quien Ayudamos a uno Entonces Realmente Recuperaríamos A muchas personas ¿Verdad? Y a la larga Ya trabajando En equipo Como lo hacemos En vencedores Como equipo De vencedores Como familia De vencedores Que cada quien Se preocupa Por siempre Traer Ovejas ¿Verdad? Traer personas Que están Sufriendo De alcoholismo De alguna adicción Algún familiar Algún amigo En fin Un vecino ¿Verdad? Han sido los casos Entonces Con una persona Que usted le eche La mano Ahí está Haciendo la obra El Señor ¿Verdad? Nosotros Como fundación Como ministerio Como vencedores Del alcoholismo Pues esa es nuestra misión Para eso nacimos Para eso se creó Nuestra visión Y nuestra misión Y es que este ministerio No fue una ocurrencia Esto nació En el corazón De Dios ¿Verdad? El Señor nos manda A hacer esta obra Y por eso es que Es un ministerio único Un ministerio nuevo No existía No existe Pero nosotros Ya estamos trabajando En él Ha sido dura La lucha Ha sido Ardua Nos han criticado Nos han maltratado Nos han querido Nos han querido Desestimar No nos importa Realmente nosotros Lo hacemos con mucho amor Con mucho corazón Con mucha fe Desde el equipo De vencedores jóvenes Vencedores damas Vencedores hombres Pues seguimos en esa lucha Pues seguimos en esa lucha Seguimos perseverando Seguimos haciendo Lo que es agradable El Señor ¿Verdad Pastor? No nos cansamos De hacer el bien Como dijo el apóstol Pablo No nos cansemos De hacer el bien Sigamos perseverando Sigamos luchando Así es Creo que Vencedores del alcoholismo No para Y no va a parar Vamos para otros departamentos Vamos para otros lugares A embarazar más gente Con la visión A extender más El territorio De vencedores del alcoholismo Y vamos con fe Vamos con ganas Vamos con aquella esperanza Con convicción Con compromiso Y con carácter No necesitamos Que nos halaguen La gente Solo necesitamos La fe Que el Espíritu Santo Nos ha dado Y nosotros Seguimos Hacia adelante Así como cuando Recibimos A un paciente Que tal vez Para el mundo Esa persona Ya no se recupera ¿Por qué? Porque viene sucio Porque tal vez Ya lleva un año De estar tirado En las calles Pero para nosotros Es el mejor tesoro Porque de lo más vil Y menospreciado El Señor Llamó Para avergonzar A los que se creen Justos Y eso Y eso es Lo que vencedores Del alcoholismo No para de hacer Ver en la gente Que para la sociedad Ya no valen Personas Útiles Personas Que pueden hacer Mucho Por el país De Guatemala Correcto Recuerde En nuestro hashtag Una Guatemala Libre de alcoholismo ¿Verdad? Realmente el alcoholismo Está atacando A nivel mundial Esto no tiene No tiene Diferenciación De país De sistemas Políticos Ataca Ataca Igual a la alta sociedad A ricos Pobres Medianos Clase media Y ahora hasta los jóvenes Y qué pecado Que hasta niños De 10, 11 años Ya están Metidos en drogas Y en alcohol En bebida Por ejemplo En México Ya se están preocupando Porque Hicieron una estadística De que hay niños De 11 años Ya consumiendo Cerveza Consumiendo Tabaco Entonces las mismas empresas Se están uniendo Para llevar una campaña De apoyo Para evitar esto ¿Verdad? Porque nadie quiere Que nuestros niños Empiecen A una edad Donde ellos deberían De estar estudiando O jugando O haciendo algún deporte Y que ya estén Fumando O bebiendo ¿Va Pastor? Realmente eso Es lamentable Duele el alma Y peor en las drogas ¿Verdad? Realmente Ver a un niño Con un cigarro O ver un niño Que ya está Fumando marihuana Dios guarde ¿Verdad? Es tremendo No, no, no Y los promotores Los que proporcionan Esas sustancias Y las bebidas Pues también Se están armando También se están armando Porque ahí van Las publicidades Modernizadas Publicidades Es más Ahí sí que Al lado De las personas Porque a través De las redes sociales Ahí van Ahí va De la televisión Rótulos En las calles Radios Redes sociales Y en todo En todos los lugares La promoción El ofrecimiento De la bebida La manipulación De los vendedores Porque siempre Los vendedores Dicen Que es la mejor Medicina Que es la que te hace Estar en el grupo Que es la que te hace Diferente Que es la que te hace Aceptable Y un sinfín De frases Que utilizan Las personas Para manipular A los consumidores Y detrás De esos consumidores Ya profesionales Podríamos decir En la carrera Van Nuestros niños Van Nuestra Nuestra familia Que tal vez Está buscando Una manera Como prosperar Pero se desvíen ¿Por qué? ¿Por qué digo Que está buscando Una manera De prosperar? Porque hay muchos jóvenes Que tal vez Con la mentalidad De querer estudiar Progresar Salir adelante Para ser Buenos ciudadanos Y de repente Cuando cambian De lugar A otro lugar Encuentran amigos Encuentran personas Promocionando drogas Promocionando alcohol Y ahí es cuando Se desvíen Aquel niño Que soñó Ser alguien En la vida Se torció Se tuerce En el camino Para caer En las garras Del vicio Del alcoholismo O drogadicción Si es lamentable Realmente Es lamentable Todo esto Que está sucediendo Con la niñez Con la juventud Hemos visto Hemos visto Una proliferación De lugares Donde hay consumo Supuestamente Disfrazados De discotecas De chupaderos De donde hay música El atractivo Es la música Pero en sí La El fin de ellos Es vender bebida ¿Verdad? Y no respetan La norma De que no se le vende A menores Sino que ahí Le dan parejo ¿Verdad? Realmente No hay un control Estricto En esto ¿Verdad? Pero realmente Llora sangre Esto Porque no queremos Que nuestros niños Y nuestra juventud Se pierdan ¿Verdad? Realmente Cuando una persona Inicia Demasiado Temprano En esta carrera Del alcoholismo Del consumo De las drogas Del tabaco Realmente Los finales Son desastrosos ¿Verdad? Tenemos ahí Un potencial Consumidor de drogas Un alcohólico O hasta un delincuente Porque realmente A raíz De estar Sumergidos Los jóvenes En este mundo Bajo del alcohol Y las drogas Pues se pierden Y hay un momento Que delinquen Para poder satisfacer Su vicio ¿Verdad? Así es Así es El alcohol Empieza uno Empieza uno Socialmente Siempre lo hemos dicho Pero después Cuando ya La persona Ya es esclava Del alcoholismo Pues a veces Ya no le dan trabajo Porque se convierte En irresponsable En sus compromisos De labores Y luego Empieza a faltar El dinero Ahí es donde Viene la delincuencia Ahí es donde La persona Empieza a plañar A robar Primero A veces Empieza En la casa Llevando Algunas cosas De la casa Luego En la casa Le cierran Las puertas Y sale A las calles A hacer Daño A las personas Que tal vez Están buscando Una forma De vida Normal Una forma De vida Ahí sí que Ganando Para poder Estar bien Pero uno sale Sale a hacerles Daño a las personas A robar Sus pertenencias Y mire Mi querido Alfredito Creo que El alcohol Ha sido El factor No solo De muertes Sino también Ha sido De accidentes Ha sido También De pérdidas De familias Enteras Porque detrás De un alcohólico Existe Un niño Existe Una madre Existe Un padre Existen Unos hermanos Pero existe Una esposa Una esposa Que muchas veces Ha tenido Que tomar Decisiones Inadecuadas Para poder Sacar adelante A sus hijos Y a causa De que A raíz De que ¿Cuál es el factor Común Denominador En ese Desastre De la familia? El alcohol El alcohol Ha sido El factor Pero detrás De eso Existe el enemigo De nuestra alma Existe Aquel Demonio Existe Aquel Espíritu Del alcoholismo Que Que el único Propósito Es destruir Las vidas Alejar Las almas De Dios Y mandarlos Al castigo Al sufrimiento Si Destruir Familias Destruir Hogares Destruir Vidas Destruir Personas Y ahora Destruyendo La vida Desde que Están Niños ¿Verdad? Los jovencitos Cuando Tal vez Un joven Puede Estar Dedicándose Al deporte A la música O estudiando ¿Verdad? Lastimosamente Los vemos Ya En las calles Y nos damos cuenta Cuando vamos A hambre y frío Porque hay un montón De jovencitos Que andan Y andan Ahí Bien Perdidos ¿Verdad? Es lamentable Realmente Y niños Precisamente Niños Hijos De las mismas Personas Que viven En condición De calle Pero ya Estos niñitos Ya se fijan Entonces ¿Qué ejemplo Tienen ahí? Lastimoso ¿Verdad? Pero así Es nuestra realidad Realmente Nos da gusto Que Personas Que Nos han Escrito A la página Al chat O en los grupos De WhatsApp Hay personas Que no No beben No tienen Problemas De acudir Pero están Ayudando Es Una gran Bendición Saludamos A muchas Personas En Estados Unidos Que colaboran Con nosotros Para hambre y frío Mandan su aporte Como que ellos Estuvieran aquí En Guatemala En la capital Y mandan su aporte Para hambre y frío Porque han visto Realmente La labor Que se ha hecho Y ellos Creen De que si hay Una esperanza Para estas personas ¿Verdad Pastor? Así es Creo que Esas personas Que Llevan Llevan en el corazón A Guatemala Saben Y reconocen Que ellos Pertenecen A esta tierra Pertenecen A este país Y por esa razón Aunque estén lejos Siempre se acuerdan De que Guatemala Necesita De De Alguien Necesita De un ministerio Como vencedores Del alcoholismo Que enseña A las personas Alejarse Del alcoholismo Voluntariamente Dejándose guiar Por el Espíritu Santo Porque Alejar a una persona Del alcohol No es A golpe Ni tampoco Con insultos Ni tampoco Maltratando A las personas Creo que El amor De Dios Es mucho Más que suficiente Para que la persona Pueda entender Que el alcohol Es un enemigo Que lo está destruyendo Sí Por eso Por eso Nuestro tema De hoy ¿Verdad? Algunos ponen Excusas Y otros Le ponen Fe Hemos visto En los procesos De rehabilitación Muchos compañeros Que Se les ayuda Se les apoya Y empiezan Con las excusas ¿Verdad? Que es que Los trae uno a veces A la casa Y empiezan De que es que Tengo que ir a ver A mi familia Pero cuando andan Bebiendo Ni se acuerdan ¿Verdad? 15 o 22 días Y Ni aparecen En el hogar O muchos dicen Es que tengo que ir A manejar La otra semana O Ah Es que Tengo un trabajo Pendiente Y tengo que ir A terminarlo ¿Verdad? Pero el problema Es que cuando Están bebiendo Nada de eso ¿Verdad? Nada que ver Entonces Realmente Es tremendo El proceso Y hay muchos Compañeros Que se les ayuda Se les guía Se les platica Se les habla Pero no No quieren No quieren Despegarse Realmente Romper esa cadena Que los tiene Atados A un alcoholismo O a una adicción ¿Verdad? Inventan Muchas excusas Yo creo Yo creo Que las excusas Se le acaban Porque Ya no hay Que exponer Para Para Poder decir Ellos Es que quiero Seguir bebiendo Porque esa es la realidad A veces Se les ayuda Se les informa Se les pone Se les pone En oración Se les da Palabra Al Señor Y ellos No Andan buscando Cualquier excusa Para romper Todo eso Que se ha trabajado En ellos ¿Va Pastor? Si así es Creo que Que más Podríamos decir Aquí en la Casa De Transformación Vencedores Hemos visto Esos casos Casos que Cuando vienen Pues Vienen con aquella Actitud De que necesitan De que hoy Si Están convencidos De que Ya no hay otra Forma Más que salir De esto Y uno los entra Uno los entra Gracias a Dios Casa de Transformación Pues ha sido Una casa Que nunca ha cerrado Las puertas A ninguna persona Pidiendo ayuda Pero Después de tres días Después de que Pasan la crisis Después de que Salen de la crisis Y se empiezan A darse cuenta Que ya están bonitos Que ya no tienen ¿Cómo se llama? Los síntomas De la abstinencia Empiezan Con aquella mentalidad ¿Verdad? De querer Recuperar las cosas Que han destruido Por mucho tiempo En un rato ¿Por qué? Inventando excusas Diciendo Es que mire Yo tengo pendiente Algo Y tengo que ir a hacer O si no Es que mire No he podido pagar La luz Y tengo que ir a ver Si logro pagar Y como usted dice Nosotros a veces Les hacemos la pregunta Y les decimos ¿Y cuánto tiempo Llevabas de furia? Pues fíjense Que yo llevaba Dos meses Tres meses Y uno se queda Hasta sin palabra Uno se queda Sin qué decir Muchas veces Porque ¿En qué mente Puede caber eso? ¿En qué mente Puede venir Y decir Querer engañar A alguien Que realmente Ya vivió Esa situación Ya sabe Las manifestaciones De la abstinencia Pero El alcohólico La persona alcohólica Que pone excusa Nadie lo gana Hasta que salga De la zona Si lamentablemente Pues ponen la excusa Se van Y al rato Miramos que regresan ¿Verdad? No terminaron Su proceso Lo interrumpieron Ellos mismos O lo interrumpió Un familiar En fin Piensan ellos Que vienen Se recuperan Y en quince días Ya se acabó Todo Es que Muchas personas Nos llaman Y nos dicen Mire Será que usted Nos acepta Pero yo solo Quiero estar Quince días Yo solo quiero Estar ocho días Es que por mi trabajo Yo solo quiero Estar los ocho días Y recuperarme Y voy para afuera Entonces nosotros Le decimos Que no Aquí no trabajamos Así Aquí no trabajamos Por un día Por ocho días Por quince días No Lo mínimo Que aceptamos A una persona Es un mes Porque sabemos Que en un mes Apenas da tiempo Para recuperarla Físicamente Físicamente Así es Entonces nosotros Les decimos Que lo conveniente Es que ellos Hagan sus tres meses Por lo menos Dos pues Pero no aceptamos De días ¿Verdad? Realmente Ha habido infinidad De personas Que han preguntado Pero no los hemos Aceptado por eso ¿Verdad? Y como decía El pastor Harry Realmente aquí No nos interesa El dinero Que una persona Venga Miren Yo les voy a Incluso hay quienes Ofrecen Yo les voy a pagar El mes Pero solo voy a estar Ocho días Pero déjenme Mi traguito Así como hacen En otro lado ¿Verdad? No Nosotros aquí Si trabajamos Con un sistema Y esas son Las reglas ¿Verdad? Por eso es que Seguimos En ese En ese Sistema De que No recibimos Personas Por días O por 15 días O que por 10 días No Aquí tiene que ser El proceso Como debe ser ¿Verdad Pastor? Así es Creo que Las personas Tienen que saber Las familias Tienen que saber Que el alcoholismo No es Una recuperación De la noche De la mañana Es un proceso Un proceso Un proceso Que exige Convencimiento Que exige Compromiso Y que también Exige carácter Porque van a llegar Tentaciones Aún después De tres meses La persona Se va Se va para su casa Se integra Su familia Pero empieza Un proceso Donde Tiene que aplicar Lo que aprendió Tiene que Aplicar Su equipo Que se le dio Acá Sí Sus argumentos La mentalidad La postura Tanto físicamente Como espiritualmente Tiene que empezar A luchar A luchar Una batalla A conciencia Con el alcohol Sabiendo Las consecuencias Al cederle Por esa razón No aceptamos Las personas Un día Dos días ¿Por qué? Porque no llevan Nada No logra uno Ni tan siquiera Enseñarles Ni descubrir El detonante Imagínense Ni descubrir Eso Ni tan siquiera Puede uno Llevarlo A la conversión Tan siquiera De aceptar Al Señor Jesús ¿Por qué? Porque necesita Consolidar El corazón Necesita Que el Espíritu Santo Tenga un encuentro Con esa persona Y realmente Un día Pero ni para sacar De la crisis Alcanza No Y hay familiares Que piensan Que es solo De que él Tape la botella Que se recupere Uno de sus ocho días Que esté bañadito Que bien comidito Y ya para afuera El problema Es que vuelve A lo mismo Se vuelve Un círculo vicioso Por eso es que Miramos personas Que tienen hasta Veinte Veinticinco ingresos A casas diferentes Y nunca se recuperan ¿Verdad? Porque realmente Nunca hay un proceso Serio ¿Verdad? Nunca hay una Un compromiso Realmente De hacer las cosas Como Dios manda ¿Verdad? Recuerden Que el Señor Es un Dios De orden Y de autoridad ¿Verdad? Hay que seguir Lineamientos No se puede hacer Las cosas Desordenadas ¿Verdad? O a la carrera O como salgan No Tienen que estar Las cosas Como deben de ser Bien hechas ¿Verdad? Y por eso es que Aquí en Vencedores Esa es nuestra ideología Y no la vamos a cambiar Porque igual En el nombre de Jesús Vamos a trabajar En Zacapa Y en Puerto Barrios Y va a ser El mismo Sistema Tanto en los departamentos Como aquí en la capital ¿Verdad Pastor? Así es querido Alfredito Creo que Este mismo modelo De De ayudar A las personas A salir del alcoholismo Es Lo que llevamos A otros lugares No Cambiamos Porque la visión No cambia La visión No se puede cambiar A cada rato La visión Es la visión Y debemos De regirnos A la visión Hasta alcanzar El objetivo De declarar Victoria Que Guatemala Está siendo libre Del alcoholismo Correcto Y a eso se refiere Nuestra visión Y nuestra misión ¿Verdad? Ayudar a todas Aquellas personas Que por una U otra causa Han caído En las garras Del alcoholismo O alguna adicción O alguna depresión Liberarlas Traerlas Recuperarlas Transformarlas Y luego Prepararlas Para que regresen A sus familias Para que vuelvan A sus trabajos Pero lo más importante También es Recuperar A esa familia Que esta persona Por su bebida Por su adicción Pues dejó en daño ¿Verdad? Entonces lo que nos interesa Es también La integración De la familia Por eso es que Trabajamos Todos los grupos De vencedores Para poder Llevar a cabo Esto Y no nos detenemos Sabemos que la lucha Es dura Que no es fácil Que hay críticas Que nos critican Que nos dicen Que no se puede Que nos abuchean Que nos mandan Comentarios A la página A veces No muy agradables Pero nosotros sabemos Que estamos haciendo Las cosas Para lo que nos mandó El Señor ¿Verdad Pastor? Así es Creo que De eso No tenemos duda De eso No nos retractamos Él nos llamó Y nos llamó Para servirle A Él Primeramente Y a nuestro prójimo Por eso es que no No nos retrocedemos En ningún momento Dudamos De nuestro llamado Porque sabemos Sabemos perfectamente bien A dónde vamos A dónde vamos Correcto Sí Y escogimos el tema Algunos ponen excusas Y otros le ponen fe Yo platicaba con unos muchachos Del grupo de Whatsapp Y les decía Les subí un video Un ejemplo De un jovencito Que va En una maratón ahí Y no tiene Los dos pies Tiene Prótesis Pero a pesar de eso El joven Termina su carrera Y es aplaudido Por las personas Claro Llegó como una hora y media Después de todo Pero no importa Qué valor Qué valentía Para hacer Su cometido De prepararse En la carrera Tal vez le gustaba Antes correr Antes de perder Sus dos pies Pero a él no le importó Él siguió Y terminó Su carrera Llegando a la meta Entonces les ponía Un ejemplo Si esta persona Que no tiene Sus dos piernas Sus dos partes Extremidades De abajo Logra Una situación así Cómo no va a poder Una persona Que está Con sus cinco sentidos Que está Con sus órganos Normales Poder recuperarse De una adicción De un alcoholismo Si lo único Que tiene que ponerle Es fe Voluntad Querer cambiar ¿Verdad? Entonces yo les ponía De ejemplo Cómo Cómo no nos va a inspirar Una persona así ¿Verdad? Hoy Precisamente Que llevé Mi moto Al taller Miraba A la par Del taller Una persona Que arregla Refrigeradoras Y Y De esos Enfriadores Grandes Pero me daba Curiosidad Porque yo lo miraba Abajo de un Enfriador Y cuando me puse A verlo Solo tenía Una pierna Y ahí estaba El señor Trabajando Arrancó El motor Del refrigerador Se levantó Con su muleta Y le digo El señor Ahí estamos listos Ahí está ya su motor Entonces yo me quedé Extrañado Y Realmente Lo saludé Al jefe Ahí porque Realmente Qué ejemplo ¿Verdad? Inspira Una persona Sin su pierna Y luchando Por ganarse la vida Honradamente ¿Verdad? Sacando Su Su trabajo Adelante Para darle Comer a su familia Realmente Eso es Creo que Inspirador Cuando Se da Este ejemplo A las personas Que están En un proceso De recuperación O de rehabilitación Realmente Tienen que Inspirarse Porque si una persona Que no tiene Una pierna Un brazo Está logrando Salir adelante ¿Cómo no van A poder salir Adelante Ellos Y lo único Que ellos Tienen Es una adicción Una atadura Y claro Que la pueden Romper ¿Verdad pastor? Así es Creo que No hay No hay excusa Para cambiar No hay excusa Para decir Yo no puedo El apóstol Pablo Dijo algo Bien especial E importante Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Si no tienes Fuerzas Para emprender Un proceso De transformación Si no tienes Fuerzas Para aceptar El proceso Acércate A Jesús Recibe A Jesús En tu corazón Y únete Con él Y entonces Vas a poder En todas Las cosas Que emprendas Salir adelante Pero No podemos Decir no puedo Porque no puedo No existe La Biblia Dice que Solo los valientes Arrebatan El reino De los cielos Y la valentía Se consigue Cuando uno Se rinde A los pies De Jesús Allí está La valentía Porque no Cualquier hombre Se rinde A los pies De Jesús Reconociendo Que él es El salvador Y el Señor De la vida De todo ser humano Que acepta A Jesús En su corazón Correcto Y recuérdense Que para alcanzar La seguridad Implica Una práctica De cualidades ¿Verdad? Como la libertad La honestidad La humildad Desarrolladas En un marco De disciplina Perseverancia Determinación De cambio Y mente Abierta Si nosotros Nos ponemos En práctica Esto Claro Que podemos Avanzar Si aquí Lo hemos visto En vencedores En casa De transformación Así como Hay personas De que no Valoran El proceso De rehabilitación No Así es Así es Creo que Todo es Querer Todo es Querer Querer es Poder Querer es Poder Superar Ese enemigo Que es El alcohol Si nosotros No nos Disponemos A A Cambiar Nadie Lo va a hacer Por nosotros Y quienes Sufren las Consecuencias Somos nosotros Mismos De nuestros Propios Decisiones Y carácter Así es Realmente Cuando una Persona Pone Excusas Pone Mil Mil Motivos Para no Rehabilitarse Para no Superarse Para no Romper Esa cadena De Adicción O de Alcoholismo Pues Realmente No avanzan Y lo peor Es que Se van De un Proceso De rehabilitación O lo Interrumpen Y al rato Vienen de vuelta ¿Verdad? Lastimosamente ¿Verdad? Vienen de vuelta Porque Realmente Ellos piensan Que es Solo De parar Tapar La botella Y ya estoy Bonito Ya me Recuperé Pior Que con La alimentación Que se les da Aquí en la Casa Realmente Se van Hasta Gorditos ¿Verdad? Pero interrumpen El proceso Y a los Dos, Tres meses Vienen de Regreso Lastimosamente Eso es Así Cuando la Persona No aprovecha El tiempo De Transformación Acá En casa De Transformación Esa Persona Es Esa persona De seguro Viene de regreso Si De seguro Viene de regreso ¿Por qué? Porque Solo pasó El tiempo Nada más Solo Se acomodó En el tiempo Y nunca Progresó Ni espiritualmente Ni mentalmente Bueno Tal vez físicamente Porque como usted dice A veces Salen Bien recuperados Salen Gorditos Salen Chapuditos Porque Acá No solo Se les Da También Medicamentos Vitaminas También La buena Alimentación ¿Verdad? Y la recreación Que se les da El trato Que tiene mucho Que ver Que no No se les exige Tantas cosas Como para Explotarlos Sino Se trata La manera De cuidar No solo El sentimiento De ellos Sino También Cada Cada persona Tiene Un trato Diferente Porque cada persona Ha sufrido Una situación Distinta Pero Cuando no Aprovechan Ese tiempo Para salir Adelante Para ser Diferentes Pues Ni modo Terminan El tiempo Salen Pero nunca Se prepararon Y cuando llega La tentación Ni tan siquiera Ni tan siquiera Pueden Afrontar Al enemigo Correcto Y por eso es que Siempre recomendamos Que Traten de salir Adelante Que sigan Luchando Sabemos que no es fácil Porque realmente Como dice Un pensamiento ¿Verdad? Para alcanzar La sobriedad Realmente La sobriedad Es un proceso Lento ¿Verdad? Es evolutivo Tiene sus etapas ¿Verdad? Donde la rehabilitación De adicciones Es Progresiva Pero Cuando una persona Va Pasando Sus Sus etapas Correctamente Realmente Se nota El cambio ¿Verdad? Y la persona Fácilmente Progresa No tiene Límite Después Porque cuando Ellos ya Realmente Tienen Muy Enraizado Y muy fuerte Su Proceso De transformación Y rehabilitación Fácilmente Pueden salir A la vida Cotidiana ¿Verdad? Pastor Pueden enfrentar Cualquier problema Porque van realmente Capacitados Para poder Ir poco a poco Y siempre Enamorándose Y conservando Cuidando Esa sobriedad Persona Que ha salido De acá De casa De transformación Vencedores Se le ha enseñado Que antes De decir Sí Que primero Mira las consecuencias Para que Cuando esté Sufriendo Pues que no Culpe a nadie Y recuerde Siempre Los tres Caminos Del alcoholismo ¿Verdad? Cárcel Hospital O lastimosamente El último Que es cementerio ¿Verdad? Algunas personas Pues pasaron Los tres Llegaron Al último Y se acabó La historia ¿Verdad? Algunos Gracias a Dios Solo llegamos A dos O muchas personas Andan en uno No han pasado Al otro Pero ya se han dado Cuenta de que Por ahí van Y es que Precisamente Vamos a hacer Un programa De ese tema Porque Ahora no solo Hay tres Caminos Del alcoholismo Ahorita ya Contamos Que hay como Diez Ya se los vamos A enumerar Ya hay nuevos Porque con tantas Adicciones Con tantas Drogas Y todo ese Toda esa Ensalada Que nos mandan Los medios De comunicación Y las redes Sociales Realmente Ahora los caminos Son más Y lo peor Es que todo Son caminos De perdición De destrucción Y de que realmente Quiere el enemigo Tener a las personas Tiradas Completamente ¿Va pastor? Si, si Ese sería Un programa Y lo vamos A tratar Lo vamos A tratar Porque Nos podemos Dar cuenta Que tal vez La persona No murió Pero ya no Reconoce A su familia Ahí está Pero se volvió Una carga Para la familia Esa persona Ya no razona Aquí Aquí tenemos espejos Aquí tenemos gente Que realmente Tenemos que estar Al tanto De ellos Porque ellos Están ya solo Por existir Ya no saben Distinguir Si esto es bueno O si esto es malo Porque han perdido La conciencia Y el razonamiento Si, lastimosamente El alcohol Ya cuando es muy crónico En una etapa Avanzada Empieza A dañar Las partes Del cerebro Y va provocando Precisamente Esas lagunas Mentales ¿Verdad? Ese Alzheimer Esos olvidos O que realmente Pierden La noción Del tiempo Vuelven A recuperarla Y así está Pastor Son ejemplos Claros Tremendo Aquí en Casa de Transformación Realmente El Señor Nos ha puesto En entrenamiento Para ver Todas esas Casos Todas esas Situaciones Que se dan En la vida De una persona Alcohólica Y con adicciones ¿Verdad? Realmente es triste Ver a un compañero Que sufre de eso Pero realmente Así es El alcoholismo Así es Tarde o temprano Si tú sigues En esa carrera De De ese abismo De alcoholismo Drogadicción Pues Ya hay un momento Que el cuerpo Pide pelo Y ya no aguanta más ¿Verdad Pastor? Así es Llega el momento Debemos de entender Nosotros no somos De piedra Aún la piedra Se desgasta Con el agua Aún el hierro Se pudre Somos seres humanos Y sólo una vida Tenemos Y si la perdemos No la recobramos Digo el hermano Pedro La vida Es una nada más Después de esta vida ¿Qué sabemos? Por esa razón Es importante Si tienes la oportunidad De emprender un proceso De transformación No te detengas Puede ser que Mañana sea demasiado tarde Hoy es el día De la oportunidad De tomar una decisión De decir Hasta aquí nada más Y empezar Un cambio de vida Y si necesitas Ayuda Porque como seres humanos No podemos salir Por nosotros mismos Aquí está Casa de Transformación Vencedores Ahí están los programas De vencedores Del alcoholismo Ahí está la página Donde hay un montón De temas Testimonios Que pueden cambiar Tu vida Así de que Ya no más excusas Mejor fe Mejor fe No tengamos miedo Ya no hagamos excusas Y mejor Tengamos fe Bueno Ya vamos llegando Al final de nuestro programa Porque ya nos está haciendo Señas aquí Nuestro Nuestro auxiliar Nuestro director Del equipo De vencedores Caled Martínez Pero vamos a leer Los mensajes Porque Gracias a Dios Tenemos muchos mensajes Pastor Ah bueno Vamos vamos Aquí dice Bayron Rivera Desde la zona 12 Don Bayron Ya vamos a hacer un programa Con Don Bayron Lo vamos a visitar por allá Porque necesitamos Esa opinión valiosa De ese Vencedor Vencedores del alcoholismo Dándole la bienvenida Pastor Harry Nery Calderón Saludos hermano Nery Dios te bendiga Saludos a tu papá Don Aníbal También Unos grandes Vencedores Vencedores Seguimos en esa lucha Hermano Mike Mejía Dice Bendiciones hermanos Vencedores Enrique Barrios Barrios Cris También saludándonos Alberto Ren Saludos hermano Alberto Michelle Del CID Saludándonos Saludándonos también Una gran vencedora Quien es seguidora De la página Y de los programas De vencedores Alberto Ren Dice Los bendigo hermanos Vencedores Radio Sus programas Son muy edificantes Gloria a Dios Hermano Saludos Enrique Barrios Enrique Barrios Cris Nos sintoniza Desde New Jersey Estados Unidos A toda esa comunidad Latina Es un gran amigo En Nueva York En New Jersey Tenemos también En Miami En Los Ángeles En fin Bendiciones a todos Davis Pérez Dice Bendiciones hermano Dios los bendiga Grandemente Vencedores Radio Davis Pérez El pescador De jóvenes De acá De vencedores Mario Mérida Dios te bendiga Hermano Mario Saludos Hasta Huehuetenango Desde Huehuetenango Bendiciones Tierra linda De Huehuetenango Soñamos con una Casa de transformación En Huehuetenango En el nombre de Jesús Y vamos a llegar Por ahí Edgar Osvaldo Chiquitá Hermano Chiquitá Bien portado Hermano Cuidadito por ahí Aquí te estamos Monitoreando Que no vaya a meter Ficha en la rocola No vaya a meter Ficha en la rocola Dice el pastor José Rodolfo Moral Nuestro director También ahí Apoyando Ya listo Para ese Encuentro de matrimonios Él es uno De los disertantes Ahí Eric Miranda Dice Bendiciones vencedores Alberto Ren Dice Grupo número 5 Presente Los administradores Nos invitan A ver los programas Pero somos De corazón duro Dice Y muchos se salen Pero vencedores No puede hacer nada Por ellos Dice Definitivamente Definitivamente Creo que Que más podemos hacer Más que Exponerles El camino de bien El camino de salvación El mensaje De la palabra del Señor Ahí la decisión De tomar El mensaje del Señor Es de cada quien Correcto Nosotros ponemos La lucha Ponemos la energía Ponemos todo A su disposición Pero usted Tiene que poner Voluntad Para querer cambiar Y ponerle fe ¿Verdad? No excusas Fe Sergio Hernández Nuestro hermano Peloncito Ahí El Gran Famosísimo Famosísimo Vocero De vencedores Sergio Hernández Dice Solo carita Da ese dúo Con esas bellas camisas Arriba vencedores Puro rojo Dice Alberto Réndice Chichicastenango Quichés Está enviciando Dice A los jóvenes A temprana edad Con el alcohol Por mucha influencia De marimbas Orquestas De casa En casa Dice Para homenajear A sus santos Y fiestas Dice Sí Lo que pasa Que a veces Toman las fiestas Que realmente Tienen un sentido Religioso Que a la larga El sentido Es bueno Porque es Es una motivación Religiosa Pero ya se Desnigra O se desestima Cuando ya se convierte En una situación Para chupar Para beber Ahí ya se Creo Creo también Que Las fiestas Patronales Están siendo Usadas también Como excusas Para seguir En la bebida Que no son para eso No debe ser No debe ser El sentido Son fiestas El sentido Principal No tendría Que hacer eso No Pero las personas Las han convertido Exacto Es que Es una fiesta De fe De estar En oración Ya lo vuelven Una feria Donde hay que ir A chupar No Eso sí está Definitivamente Malísimo Malísimo Evelia Rabanales Ramírez También apoyándonos Edgar Osvaldo También Ana Franco Mucho gusto Bendiciones La mamá De Chico Pancho Chico Pancho Ah Doña Ana Franco Mucho gusto Bendiciones Saludos a Francisco Saludos a Chico Pancho Dice Alberto Chulumal Chichicastenango Te invito amigo Que tramites Que tramita este mensaje A tantos hermanos Así es Hay que compartir Todos estos programas Para hacer de bendición A muchas personas ¿Verdad? Brenda Ayala Dice Saludos Vencedores De la economía Bendiciones Doña Brenda Dios me la bendiga Es una gran Colaboradora Para el evento De hambre y frío Bendiciones La bendecimos Dios bendiga A su familia Doña Brenda Joel Hernández También saludándonos Marjorie Alfaro Dios te bendiga Marjorie Bendiciones Jesús amigo Bendiciones supremas Para ustedes Desde el municipio De Palencia Arriba Palencia Bendiciones Aquí tenemos Un hermano En proceso De transformación Excelente Es de Palencia Es de Palencia Y queremos Sembrar En esa persona La visión La visión La semilla De vencedores Tenemos que llegar A Palencia Sí En Palencia Hay mucha necesidad Hay mucha necesidad Hay mucha necesidad Y vencedores Del alcoholismo Tiene que estar En ese lugar Es una tierra bendita Muy bonita Y vamos a llegar Ahí también A Palencia Nidi Campos Dice bendiciones Dios les fortalezca Caleb Martínez Aquí regañándonos Vencedores del alcoholismo Dice bienvenidos A nuestro programa Bueno hermanos Dios me los bendiga A todos Realmente Fue un programa Para nosotros Muy grato Llevarles Este tipo Este tipo De temas Ya estamos Preparando Para la otra Semana Realmente Traemos ese De que ya no son Tres caminos Del alcoholismo Ya son como Diez o doce Lastimosamente Vamos Estamos en detrimento Y cada vez Son más Y lo que pasa Que son de la vida Real Son peligrosos Así que Estén pendientes Porque es para Que estemos atentos Y evitemos Todo este Pandemia De alcoholismo Y de drogas Y de adicciones Y digamos Y luchemos Por una Guatemala Libre de alcoholismo La oración Pastor Así es Creo que Basta Con las excusas Y es de empezar Un proceso Con fe Con esperanza De que Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Así de que Muchísimas gracias Por sintonizarnos Por dejarnos Entrar En la intimidad De sus hogares Pero también Les pedimos Que Comparten este programa Para que podamos Bendecir A más familias Vamos a orar Amado Dios Que estás en los cielos Te damos gracias Por esta oportunidad Que tú nos has Regalado Señor De poder estar Una vez más Compartiendo Un programa En este En esta transmisión Señor Hoy queremos Agradecerte Pero también Queremos Señor Bendecir a las familias Que siempre Están en sintonía Cuando Vencedores Radio Se hace presente En las redes sociales Bendice a esas familias Señor Que están compartiendo El programa De Vencedores Radio Bendice a esas personas También Que están Dios mío Tocando El corazón De mucha gente A través Del testimonio Que ellos Están dando A través De ese mensaje Que están dejando Que se siembre En sus corazones En el nombre De Jesús Te damos Gracias A ti sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Y amén Muchísimas gracias Paz y bien Para todos Y nos vemos El martes ¿Verdad Pastor? Hasta el martes En el nombre de Jesús Los esperamos Y recuerden No tenga miedo Solo tenga fe Bendiciones Señor Gracias por ver el video.